Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Mario Di Constanzo, ¿tú jugaste alguna vez a las pirinolas? Estas de toma uno, pon uno, pon dos y otra arista que decía, otra cara que si te tocaba chin, ¿toma todo? Sí, totalmente. Claro, sí. O todos ponen. O todos ponen. Bueno, aquí primero todos ponen y luego llega alguien con el gobierno y toma todo. A ver, ¿es válido el argumento, tanto desde el punto de vista legal, bancario, financiero, de que como ese dinero está inactivo, el gobierno tenga derecho a hacerse de él? ¿Es válido ese argumento? Y éticamente también, claro. Sí. Ahora, yo en lo personal estoy convencido de que no es válido. Ahora, ¿qué sucede? Lo importante es distinguir dos cosas aquí además, ¿no? Primero, una cuenta que no tiene movimiento no equivale a una cuenta olvidada. Y me parece que aquí están los diputados confundiendo estos dos conceptos, ¿no? Una cuenta que no tiene movimiento puede ser una cuenta, por ejemplo, de una persona que desafortunadamente falleció sin haber designado un beneficiario y en donde la familia puede estar en un litigio por esa cuenta, incluso contra el banco, ¿eh? Entonces, esa es una, por ejemplo. Y en el Inter, en lo que se da el juicio, pues la cuenta no tiene movimiento. Otro, una cuenta sin movimiento puede ser una cuenta de emigrantes que se fueron a Estados Unidos, donde el papá se fue a trabajar a Estados Unidos y luego se llevó a la familia y aquí se incluye el dinero, nada más que como no pueden regresar por situación migratoria, pues no hay ni beneficiario ni titular y por eso no tiene movimiento la cuenta. Este es otro caso. Es decir, este es otro caso. Es grave equivocar el significado de su movimiento con una cuenta olvidada. Ahora, sí es cierto que en la actualidad existe esta disposición y que en el caso de las cuentas menores a 50 mil pesos, el dinero se va a la asistencia pública. Cuando son mayores de 50 mil pesos, el dinero se lo que da el banco supuestamente para prestarlo. ¿Qué hace el banco muchas veces? Pues compra agentes, compra otros instrumentos para que sea negocio del propio banco. Esto también es cierto. A ver, Mario, no sería ético avisarle a la gente, sea con una llamada, andan molestando para que les pagues, con una llamada para decirles, oiga, tiene usted 60 mil pesos o 70 mil pesos en esta cuenta y no la ha movido, ¿no le interesa ya esta cuenta? Y que la gente diga, oiga, claro que sí, pues mañana depósito otros 500 o présteme mil o présteme 20 y ya la cuenta se reactiva. Tienes toda la razón. El banco debería ser un tanto cuanto obligatorio para el banco averiguar y hacerle llegar la información al beneficiario. Primero para decirle, usted es beneficiario de la cuenta. Y segundo para decirle, oiga, este, si no le da movimientos, pues la puede perder. Tanto el beneficiario como titular. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque nos hablan muchas veces para ofrecer los productos que ni queremos, pues para hacerlo, ¿no? En la Conducet, tú sabes que yo tenía un sistema, Ricardo, lo que existe, en donde tú puedes preguntar si eres beneficiario de alguna cuenta en la que en el caso del fallecimiento de algún pariente. Porque además, lo que puede suceder es que si tú eres beneficiario, no sepas que eres beneficiario y ni siquiera tengas idea de esto. Entonces, hacíamos el servicio de búsqueda y nos llegó a pasar que el banco negaba que existía un beneficiario cuando en la realidad ya existía. Por eso, pues con todo respecto para el senador Monreal, que declara que le va a preguntar a los bancos. No, le deben de preguntar a los usuarios. Deben de ver que, como tú dices, pues están, puede estar cometiendo muchísimas injusticias amén de que una cuenta olvidada, donde hubo, por ejemplo, alguna operación malavida, como los fraudes que se les cometen a los usuarios, un dinerito que se quede ahí, pues va a pasar al gobierno dinero producto de ilícitos o de fraudes. Entonces, es una disposición, una reforma que lejos de ayudar a un usuario, lo desprotege más. Bueno, este, a ver, ¿tú qué crees por qué el gobierno está haciendo esto? Está, como dicen algunos legisladores de oposición, desesperado por agarrar lana donde haya. Sí, sí está desesperado, está dándose cuenta, está, está sopiloteando dinero, ¿no? Cuando, además, el destino y cuando el dinero para la seguridad pública, pues lo había recortado, lo ha olvidado. Me parece eso sí muy lamentable. Un gobierno que tiene que estar sopiloteando dinero para actividades, pues yo te diría, de primeras obligaciones, como es la seguridad, pues es muy, muy lamentable, y pone en alerta y refleja la crisis en finanzas públicas. Porque, además, quizás para este tema no vaya a ser, no es la entrevista, Ricardo, pero en el paquete económico tienen dos reformas, tienen dos reformas a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, y ya platicaremos uno de estos días, por otro gusto, que también es lo mismo, ¿eh? Es buscar dinero, por buscar dinero es arañar dinero, por arañar dinero, pero la pregunta es dónde está todo lo que se han gastado, ¿no? Los 277 mil millones de pesos que se gastaron de los fondos de estabilización del petróleo, los casi 3 millones de pesos de deuda, y los presupuestos que han sido los más altos de la historia, ¿dónde está el dinero? Ahí es otra pregunta, que además no tienen por qué ser los usuarios, en donde se les afecte aún más con este tipo de medidas. Como siempre, mi querido Mario, muy aleccionador escucharte, te mando un abrazo, gracias, gracias por estar con nosotros. Oye, y que seguiremos dando lata, porque yo creo que el asunto va a seguir generando polémica. Sí, sobre todo informar a los usuarios, darles... ¿Qué consejarías a los usuarios ahorita? Mira, yo les recomendaría dos cosas, que revisen quiénes son sus beneficiarios, uno, que sepan que solicitar un saldo no es un movimiento en una cuenta, sino que un movimiento se considera depositar o retirar. Y con que hagan uno al año, ya se rompe este plazo de tres años primero y luego tres años en una cuenta concentradora. Eso es lo que se les recomendaría. ¿Pueden ir a depositar o a recoger lo que sea? Exactamente. Sobre todo que depositen un peso o diez pesos y ya se... Ya se mueve la cuenta, se reactiva. Así es. Bueno, pues ahí está tu consejo y ustedes, pues, hagan memoria. A lo mejor tienen por ahí guardaditos, este, papeles, en fin. Búsquenle, búsquenle. Gracias, mi querido Mario. Hasta pronto. Muy buen día. Hasta luego, Ricardo. Hasta pronto, sí. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx